Comienza la tercera temporada de Ceneices del Oeste, por la Radio Pública. Desde las 21, escuchá el programa que te trae toda la información del Club Atlético Boca Juniors. Quédate ahí y sé parte del Mundo Ceneice. Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Ceneices del Oeste, como siempre presente por la Radio Pública, la FM 89.3, para llevarles a todos ustedes la mejor información del Club Atlético Boca Juniors, desde las 21 hasta las 22 horas. Como siempre, todos los lunes, obviamente, haciendo la mejor compañía por aquí lo que es la Radio Pública, la casa de este programa y de muchos programas más, de varios colegas, obviamente. Así que, bueno, arrancamos un nuevo día, una nueva semana, donde hay mucho para hablar. Nuevamente el programa se va a meter en el tema político. Hace unos días estuvo hablando uno de los candidatos a la presidencia de Boca de este 2023, y estoy hablando nada más y nada menos que Andrés Ibarra. También vamos a tener un audio del último partido que jugó Boca como local, frente a Belgrano, hablando nada más y nada menos que el actual presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, con algunos dichos que ya nos tiene acostumbrado el presidente de Boca. Así que vamos a estar analizando hoy la parte de estas dos caras que presenta el mundo Boca. Hablando también, obviamente, sobre el tema de elecciones, ¿no? Bueno, y además vamos a estar analizando lo que es el partido por la Liga Profesional, y obviamente todo lo que nos dejó y lo que también se le viene a Boca de aquí en adelante. Pero primero y principal, quiero dar las redes sociales del programa. También recuerden que nos pueden buscar en el Facebook como Ceneices del Oeste, en el Instagram como arroba Ceneicesdel, sino también por el canal de YouTube como Ceneices del Oeste. También recuerden que pueden encontrar a la radio pública en el Facebook como la radio pública del Oeste, o arroba Radio Pública Oeste en el Instagram, si no, se pueden bajar la aplicación para su celular, sintonizar la FM 89.3, y si no, entran al www.laradiopublica.com.ar y ahí van a poder escuchar la radio las 24 horas. En todos esos medios que les di, obviamente la radio las 24 horas encendida, estés donde estés. Bueno, agradecer también como siempre a Marcelo Chiaradía, a Memo y a la Municipalidad de Ituzengó por estar presentes aquí siempre con nosotros. También a los sponsors que están junto al programa de Ceneices del Oeste y a todos ustedes que en el día a día siguen tanto en la programación como en las redes de Ceneices del Oeste. Bien, vamos a meternos rápidamente con lo que tenemos para hoy, como prometí, vamos a hablar de un poco la política del club y trajimos un audio como para empezar a editar, a ver qué es lo que nos van a presentar algunos candidatos y por otro lado seguir escuchando la misma historia que nos presenta el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal. Pero primero vamos a arrancar por Andrés Ibarra, quien es, quien mejor dicho se presenta, como candidato a la presidencia de este 2023 en Boca Juniors con su agrupación, pasión y gestión. Ya lo hemos tenido varias veces Andrés Ibarra en este programa. Próximamente seguramente vamos a ver si lo podemos traer para alguna nota bastante importante. Así que bueno, vamos a escuchar un audio y enseguida regresamos. Bueno, primero que nada que hay que mirar todo en su conjunto. No es que de 8-6, sino que es de 13-14-6. Y después hay que ver también, desmenuzar un poquito cómo se ganó, cómo juega el equipo, cómo se maneja el fútbol. Boca ha dejado cantidad de jugadores libres, perdiendo patrimonialmente alrededor de 35 millones de dólares y con muchos conflictos. Producto de la organización, del manejo del Consejo de Fútbol, la injerencia de un Consejo de Fútbol, con 5 o 6, incluyendo al jefe de eso, que es Román, en el vestuario, es muy mala. Se contamina el vestuario por las influencias, por las necesidades de pronto poner un jugador u otro. Y el técnico está de alguna manera con problemas de autoridad en ese sentido y de pronto no tiene la autonomía para formar un equipo, recibe las presiones, pone jugadores que de pronto no quisiera poner, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué le digo yo al hincha de Boca y al socio de Boca en particular, que es el que vota? Que nosotros queremos recuperar al club desde muchos ángulos para volver a esa gestión exitosa, desde lo institucional primero, recuperando una cantidad de valores que hoy no están, que hoy yo no veo en Boca, lamentablemente, lo que tiene que ver con las reglas del juego claras en todo sentido, en el fútbol y lo que estaba diciendo recién del vestuario también, la institucionalidad, la apertura de Boca y el vínculo con el mundo. Boca es una institución que tiene que tener vínculos con los mejores clubes del mundo porque eso significa sponsors, que por ejemplo hoy no tenemos. Es una cosa increíble. Yo lo viví desde adentro. Las marcas importantes, todas quieren, por lo menos, estar de alguna manera en Boca. ¿Y cómo puede ser que hoy no tengamos sponsors al principio? Sí, que eso es una manera, ya que estamos hablando de fútbol, es una manera de tirar la pelota afuera. Porque, ¿cuál es la realidad? Mauricio, como presidente de Boca, hizo la mejor presidencia de la historia de Boca. Cuatro Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y un club reconocido en el mundo. Estuvimos en el ranking FIFA primeros y estuvimos siempre entre los cinco primeros clubes del mundo. Eso es una realidad. Un club ordenado, con reglas del juego, respetado institucionalmente. En ese club que estoy describiendo, Román tuvo su mejor vidriera para poder ser el jugador que es. Para nosotros, los hinchas de Boca, Román es uno de los cinco grandes jugadores de la historia de Boca. Eso no se lo saca nadie. Entonces, hablar del uso de la política sobre esto es una mentira. Yo digo que es una hipocresía, porque, alguien que se beneficia de todo eso, por supuesto, gracias a sus cualidades futbolísticas. Pero lo que pasa a eso es no reconocer una realidad. Entonces, volviendo al tema, nosotros queremos recuperar esa gloria que se perdió. Hoy Boca es un horror en muchos aspectos. El club está partido también en términos de manejo, de la dirigencia entre el presidente, el vicepresidente. Parece que alguno es dueño de todo el predio de Seiza y algunos no pueden entrar a Seiza. Es un desastre. No hay mística del club, no hay trabajo de equipo. Si a mí me dicen ahora y está en riesgo la vida de alguien, lo que sea, anda y, o sea, vení a ayudarme que tengo que hacer una cirugía cardiovascular. Y yo no voy, por más que haya estudiado economía, que haya estudiado inclusive algunas cosas vinculadas. Y yo no voy. porque no estoy capacitado para eso. Y yo creo que siendo uno de los grandes, para otros, tanto él como Martín Palé, como, sinceramente, como Guillermo, como jugador. O sea, yo tengo cinco grandes jugadores de la historia de Boca, rojitas, de la época mayor. ¿Viste? Entonces, digo, pero claramente es uno de los cinco grandes. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es ser dirigente. Y otra cosa, más allá de ser dirigente, él forma parte de un equipo dirigencial que está haciendo las cosas mal en Boca. Boca está perdiendo patrimonialmente todo este dinero que les dije producto de los jugadores libres. Pero además, cuando uno ve los números de los ingresos y del superávit operativo, o sea, lo que es ingresos menos gastos, Boca cayó así. de tener un 30% de superávit en el 2019 bajó al 3%. Y yo tengo miedo porque ese 3% incluía sponsor, que en ese momento era Qatar, incluía también una parte de la venta de Betancourt. Entonces, si nosotros sacamos estas cosas, yo quiero ver qué resultado va a dar ahora con mucha preocupación, porque hemos tenido épocas trágicas en la historia de Boca respecto de la economía. Bueno, hasta acá la palabra de Andrés Ibarra hablando de todo un poco, ¿no? Obviamente con lo que tiene que ver en el mundo CNA y C. Hay algo en particular que me dejó en claro el candidato a presidente es que este manejo que tiene Boca hoy de no contar con sponsors, de el superávit pequeño que tiene la institución que ha cambiado, ¿no? A lo que había dejado la antigua presidencia de Boca. Y la verdad, ciertos pequeños detalles que dejan la puerta abierta al socio, al hincha de Boca a ver la realidad de lo que está pasando en el club. ¿Sí? En este doble comando que varias veces habló, que varias veces se ha tocado en este tema y que varias veces en este programa se ha hablado con varios invitados, el doble comando de de Seiza y de Bransen 805, ¿sí? por un lado manda a Meal por el otro Riquelme junto a sus amigos y todas estas cuestiones que a Boca a lo largo de estos tres años y un par de meses no le han hecho bien a la institución y sobre todo que se ha visto en varias formas a la hora de tomar decisiones o a la hora de salir a hablar y y esto es lo que repercute en Boca y esto es lo que repercute también en lo futbolístico en donde Boca ha dejado de negociar con clubes importantes como dijo Andrés Ibarra en donde Boca ha perdido poderío económico ¿sí? tanto en sponsors como en venta de jugadores como en compras también porque si vos no vendés no podés comprar y todas estas cuestiones que hoy hacen a un Boca cada vez más frustrante ¿sí? y que deja pensar qué es lo que pasará de aquí en un futuro si todavía estas personas que están en la dirigencia siguen estando cuatro años más en la institución ya se pasó con la Meal en su momento que no dejó bien parada a la institución boquense y que lo ha dejado en la cuerda floja y hoy nuevamente como presidente o como subpresidente o como quieran llamarlo está haciendo exactamente lo mismo que hizo hace varios años atrás entonces a mí y a varios hinchas y a varios socios no le es llamativo ver que se repita la misma historia pero sí lo que molesta es que Boca cada vez esté peor tanto en lo deportivo como en lo económico y en lo institucional también por eso cuando se cumplen todo lo que permiten en la campaña política bueno todo bien pero ahora cuando uno habla y nunca lo cumple y ahí está el gran problema que en minutos lo vamos a estar escuchando vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Enlaces del Oeste En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros bolitas donas medialunas tortas fritas cañoncitos y mucho más además podés armar un surtido a tu manera estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Ratti y Tuzengó a metros de la plaza Tahualpa podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al whatsapp al 15 22 53 29 99 o buscarnos en pedidos ya como Churrería Anandá estudio de danza Move y Live a cargo de la profesora Georgina González clases de danza jazz pop reggaeton profesorados y seminarios para más información buscarnos en Facebook como Move Live estudio de danzas o en el Instagram como arroba move guión bajo and guión bajo live o comunicate al 15 58 65 62 02 Veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podés hacer tu pedido por mayor y menor podés buscarnos en Instagram como productos guión bajo Veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 12 tibet centro veterinario estamos ubicados en avenida Ratti 3480 esquina cerrito y tu zengó comunicate al whatsapp al 15 4184 8433 o llamarnos al 4621 63 98 el reino de las cajas te ofrece productos en fibro fácil bandeja para desayunos cajas de té verdureros y mucho más para más información buscarnos en Facebook e Instagram como el reino de las cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedimos lo que buscas lavadero y tintorería espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados kim comunes y frazadas te los entregamos limpios secos y perfumados además realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería limpieza de cortinados alfombrados trajes vestido de novias y de 15 camperas de cueros y muchos servicios más contamos también con la venta de nuestros productos como jabón suavizantes y perfumes estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen 1846 Merlo para más información comunicate al 0220 483 3451 o al whatsapp al 15 64 82 48 34 estudio de construcciones Ricardo Lutini Nancy Coronel gestora técnica en puesto Arba Municipal realizamos sesenciones municipales y Arba relevamiento arbóreo trámites en general y en distintos municipios planos aprobados subdivisión estados parcelarios proyectos y dirección de obras asesoramientos técnicos en toda la zona oeste consulta sin cargo al 15 56 56 05 46 12 o al 15 62 63 64 17 Carnicería El Tío Carnes Premium Estamos ubicado estamos ubicados en Avenida Ratti 4099 esquina Famatina Villa León Ituzengó comunicate al 15 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábados de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas los domingos de 9 horas a 13 horas Carnicería El Tío En el segundo bloque seguimos hablando de Boca porque la sangre de este programa es bien de Ceneises del Oeste Escuchanos hasta las 22 por la Radio Pública un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de Ceneices del Oeste y bueno, seguimos con el programa del día de hoy obviamente antes de seguir metidos en el tema político y esta vez para escuchar al presidente de la institución quiero recordarles que hoy tenemos el sorteo del programa así que bueno, el ganador se estará llevando una taza temática de Martín Palermo con el escudo de Ceneices del Oeste y una foto hermosa de la bombonera además con un llavero camiseta del programa más un dije con el escudo de la institución de Boca Juniors así que todo eso se lo estará llevando un solo ganador en el día de hoy para anotarse recuerden que lo pueden hacer a través de las redes sociales de Ceneices del Oeste en el Facebook arroba Ceneices del en el Instagram buscan la publicación, la encuentran y ahí es en donde tienen que dejar nombre, apellido y últimos tres del DNI ya estarán participando para el sorteo de minutos, nada más así que bueno, vayan a hacerlo y mucha suerte para ver quién será el nuevo ganador bueno, para comenzar hablando nuevamente de otro tema político vamos esta vez a escuchar un audio de Jorge Amor Ameal presidente de Boca Juniors donde comenta un poco lo que había dejado el partido frente a River donde también habla sobre la actualidad de Boca y obviamente no deja escapar el proyecto de ampliación de la bombonera algo que el presidente viene remarcando desde hace mucho tiempo atrás cuando él era candidato en otras elecciones y hablaba seriamente de este tema de ampliación de la bombonera y que hoy en día siendo la cabeza de la institución sigue haciendo exactamente lo mismo buscando la forma de ver cómo se puede ampliar con un proyecto que es totalmente inviable y obviamente viendo a ver cuál es la forma justa y necesaria para negociar con los vecinos que nunca lo han hecho y que seguramente nunca lo van a hacer así que bueno, vamos a escuchar obviamente este audio que nos dejó en el programa del colega Luis Fregosi en la transmisión del partido de Boca frente a Belgrano así que agradecemos al programa Mundo Boca Radio y vamos a escuchar a Jorge Amor Ameal estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo Casino y lo ha dicho, lo han leído en todos lados así que estamos de acuerdo con lo que dice Casino esperemos que no pase nunca más por el bien del fútbol argentino nosotros amamos este deporte lo queremos y bueno, queremos a nuestra gente y no queremos que la perjudiquen Almirón es un gran técnico una mejor persona y estamos muy contentos con todo lo que está realizando hay que darle tiempo para que se vea el trabajo estamos muy bien y bueno, seguramente vamos a lograr la zonificación y a partir de la zonificación vamos a acelerar todo para que esto, que es un sueño, sea una realidad feliz, muy contento teniendo en cuenta que hubo dos años de pandemia pero hemos puesto el club tanto en lo deportivo como en lo económico y lo social en el lugar que debiera haber estado siempre lo único que tenemos que hacer gestión, gestión y gestión la gestión es lo que la gente quiere la gente no nos votó para hacer política todo el día la oposición está bien que hagan política y traigan propuestas no protestas esto se hace con propuestas también bueno, hasta acá la palabra de Jorge Amor Ameal y obviamente hablaba de gestión por ejemplo, algo que a esta institución a esta presidencia, mejor dicho le estaría faltando desde el día que comenzó su mandato cero gestión cero proyectos tanto futbolístico como económico como a la hora de hablar de marketing a la hora de impulsar la marca Boca también y la verdad que todo lo que se había ganado en años anteriores esta si se quiere llamar gestión lo ha dejado marcha atrás y ha dejado caer muchísimas cosas que representaba a Boca en lo más grande si y representaba a nivel mundial como lo es la marca Boca como tener un sponsor en la camiseta como vender jugadores traer jugadores importantes y bueno que con esta gestión bueno lo han hecho obviamente pero todo mal si entonces el presidente ahí remarcó nosotros tenemos que hacer gestión, gestión y gestión y no hablar de gestión o de política como lo hace la oposición es obvio que la oposición te va a hablar de política porque primero y principal quieren pelear en las próximas elecciones quieren volver a la institución y es un trabajo de hormiga que están haciendo ellos mientras tanto Ameán Riquelme y todos los secuaces del consejo del fútbol siguen de brazos cruzados esperando a a seguir ganando algún que otro título y después salir a remarcar como siempre lo vienen haciendo por eso cuando le preguntan ciertas cosas al presidente Boca trata de ser esquivo trata de cambiar de tema o habla cortante como bien lo hizo en este audio hablar del estadio la verdad que es decir siempre lo mismo esperar en el tema del proyecto de zonificación que es algo que no se va a dar porque esto el presidente lo había mandado en marzo para la la capital obviamente y a ver cuál era ese resultado que es nulo que es imposible y que obviamente la zonificación es lo que quiere hacer el presidente de Boca es ganarle los terrenos a a los vecinos por eso como siempre se ha hecho en este programa lo mejor es ir a hablar con las personas lo mejor es ir a hablar con el referente vecinal y en este caso hablando de Rubén Lopresti cuando se tocó el tema Rubén nos dijo muchachos miren qué pasa esto esto y esto como siempre la dirigencia vende miente etcétera etcétera y bueno es otro caso más que Jorge Amorameal hizo durante este año por eso hay que escuchar hay que analizar la palabra de Jorge Amorameal y cuántas veces más va a mentir este presidente que a lo largo de toda la carrera política que tiene en Boca tanto cuando tuvo que pelear por elecciones como ahora siendo presidente dijo tantas mentiras tantas cosas a cumplir que nunca terminó cumpliendo y que ha dejado en banda al socio al hincha de Boca y sobre todo esperando a unas elecciones y ver si esta agrupación puede ser reelecta o no de la mano de él de la mano de Riquelme o de la mano de quien sea pero que ha mentido y que ha dejado muchas cosas pendientes lo ha hecho así que hasta acá la palabra de Jorge Amorameal y nosotros nos vamos a ir nuevamente a una pausa para regresar con el análisis del partido de argentinos Boca Boca argentino pausa y enseguida regresamos en Churrería Nanda vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera compra y proba nuestros churros bolitas donas media lunas tortas fritas cañoncitos y mucho más además podés armar un surtido a tu manera estamos ubicados en Balbastro 1795 esquina Rati y Tuzengó a metros de la plaza Tahualpa podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Ananda busca nuestro menú digital en www.churrosananda.alacarta.com punto online y mandanos tus pedidos al whatsapp al 15 22 53 29 99 o buscarnos en pedidos ya como Churrería Ananda estudio de danza Move y Live a cargo de la profesora Georgina González clases de danza jazz pop reggaetón profesorados y seminarios para más información buscarnos en Facebook como Move Live estudio de danzas o en el Instagram como arroba move guión bajo and guión bajo live o comunicate al 15 58 65 62 02 Veromar una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico fresco y diferente ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos Veromar te ofrece alfajores de maicena pepas escones galletitas elaborados de forma artesanal podes hacer tu pedido por mayor y menor podes buscarnos en Instagram como productos guión bajo Veromar o comunicate al whatsapp al 15 36 60 16 12 tibet centro veterinario estamos ubicados en avenida rati 3480 esquina cerrito y tu zengó comunicate al whatsapp al 15 4184 84 33 o llamanos al 46 21 63 98 el reino de las cajas te ofrece productos en fibro fácil bandeja para desayunos cajas de té verdureros y mucho más para más información buscanos en facebook e instagram como el reino de las cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedinos lo que buscas lavadero y tintorería espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados kim comunes y frazadas te los entregamos limpios secos y perfumados además realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería limpieza de cortinados alfombrados trajes vestido de novias y de 15 camperas de cueros y muchos servicios más contamos también con la venta de nuestros productos como jabón suavizantes y perfumes estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen 1846 Merlo para más información comunicate al 0220 483 3451 o al whatsapp al 15 6482 4834 estudio de construcciones Ricardo Lutini Nancy Coronel gestora técnica en puesto Arba Municipal realizamos sesenciones municipales y Arba relevamiento arbóreo trámites en general y en distintos municipios planos aprobados subdivisión estados parcelarios proyectos y dirección de obras asesoramientos técnicos en toda la zona oeste consulta consulta sin cargo al 15 56 05 46 12 o al 15 62 63 64 17 carnicería El Tío carnes premium estamos ubicados en avenida Ratti 4099 esquina Famatina Villa León Ituzengó comunicate al 15 57 82 93 18 horarios de atención martes a sábados de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas los domingos de 9 horas a 13 horas carnicería El Tío El final de este programa se acerca pero no te quedes en posición adelantada y escucha todas las novedades que te traemos para estar bien informados sobre el Ceneice por la Radio Pública del Oeste Tercer y último bloque de este programa de Ceneice del Oeste por aquí por la Radio Pública la FM 89.3 y regresamos con todos porque vamos a hablar de lo que fue la victoria de Boca frente a Argentinos Juniors donde el Ceneice fue a visitar al bicho en la paternal y se trajo una victoria por 1 a 0 sobre el final del encuentro la formación que presentó Boca para la fecha número 17 fue un 4-4-2 bueno en los primeros minutos Argentinos salía con todo quería empezar ganando el encuentro y comenzaba con toques rápidos que hacía perder un poco a la defensa de Boca 5 minutos centro de McAllister aparece González Metili que remata en una tijera medio cayéndose y se va por al lado del palo Boca se salvaba y Argentinos que como bien había dicho recién comenzaba con muchas ganas del encuentro 6 minutos Argentinos Junior dueño del inicio Boca estaba acorralado por la presión que ejercía el bicho 8 minutos tras un tiro libre Fabra le queda la pelota centro y Roncaglia que remataba y se iba cerca ese balón era la primera llegada de Boca no tan clara pero comenzaba a querer inclinar el campo del juego 11 minutos Roncaglia regala la pelota Ábalos que amaga mete un centro y nadie llegaba mal parada quedaba la defensa del Ceneise tras este regalo de Roncaglia que tuvo una noche para el olvido y obviamente viene teniendo malos partidos el defensor de Boca que yo no entiendo más allá más allá que ahora cuando vuelva rojo no entiendo cómo puede seguir jugando como titular este defensor 14 minutos Montiel lo corre a Ramírez este le termina ganando la pelota remata desviado el balón le cae a González Metili que remata mal y nuevamente Boca que se salva 18 minutos Roncaglia nuevamente pierde la pelota Ábalos que remata desde afuera y Chiquito Romero que mandaba la pelota al córner luego no pasaba a mayores esta jugada 24 minutos al víncula que filtraba un pase hacia Weingan que este quedaba mano a mano con el arquero Arias pero terminaban ganándole la pelota a uno de los defensores del bicho y reventaban un pelotazo hacia el otro sector del campo de juego 38 minutos bueno el partido empezaba a estar un poco planchado había bajado el ritmo más allá que Argentinos Juniors era el que ofrecía y Boca que esperaba agazapado a ver que era lo que podía hacer así comenzaba el segundo tiempo con un cambio para el Ceney y Sebarella entraba en lugar de Ramírez que había tenido un partido también para el olvido el jugador de Boca que siguen insistiendo por el mediocampista y que no puede encontrar su mejor nivel 0 a 29 segundos ataque del bicho centro Roncaglia que despejaba mal le quedaba la pelota a Cabrera y este remataba desviado Boca se salvaba nuevamente 11 minutos Payero anticipaba una pelota remataba desde el sector afuera del área del arquero terminaba yéndose desviado y era una chance importante para el conjunto de Almirón 17 minutos bueno otro error de Roncaglia que dejaba Verón solo remataba la pelota pegada en el travesaño y nuevamente caían las manos de Chiquito Romero que esta jugada fue la verdad increíble como la pelota no entró en el arco de Boca nos salvamos de milagro te digo Medina entraba por Payero más adelante en el juego Merentiel por Briasco y a los 20 minutos al vínculo remataba desde afuera y Arias que sacaba la pelota casi gol del peruano la verdad que le viene pegando muy bien desde afuera y empieza a llamar la atención Briasco entraba por Villa más adelante para dar un poco de aire y empezar a guardar algunos jugadores de cara a la Copa Libertadores y así a los 43 minutos en una jugada de contra Briasco advíncula que termina apareciendo por el sector izquierdo este filtro un pase para Merentiel que había entrado recién por Benedetto y termina metiendo el 1 a 0 definitorio del partido y Boca termina ganando tres puntos importantísimos de cara a lo que se viene la verdad pensando en la liga profesional y también pensando en sumar puntos porque Boca necesita sumar los puntos que más puedas obviamente que mirando hacia la clasificación en la Copa Libertadores del próximo año falta un montón pero esto no viene mal la próxima fecha será el próximo domingo 28 de mayo a las 19 horas en la bombonera donde Boca reciba a Tigre por la liga profesional pero antes recordemos que tenemos la famosa Copa Libertadores donde Boca va a estar jugando el miércoles ante Deportivo Pereira en Colombia así que el Ceneice por la fecha número 4 estará disputando ese partido por Copa Libertadores y luego el domingo frente a Tigre en la bombonera por la liga profesional por la fecha número 18 nosotros ya nos estamos despidiendo pero hoy hoy tenemos el sorteo de la taza del Llavero y del Dije todo de Ceneices del Oeste así que vamos a conocer quién será el nuevo ganador de este sorteo así que vamos a ver vamos a sacar el ganador quién se estará llevando este premio es Carlos López 079 así que un aplauso gigante a Carlos quien es el nuevo ganador de Ceneices del Oeste felicitamos por esta victoria bueno a todos ustedes quiero desearles que tengan una buena semana obviamente alentar a Boca por Copa Libertadores por la liga profesional también y a seguir sumando victorias que es lo más importante agradecer como siempre a Marcelo Charadilla a Memo a la Municipalidad de Ituzangó por estar siempre presente con este programa también a nuestros sponsors que son parte de la programación de Ceneices del Oeste y a ustedes desearles que tengan una muy pero muy buenas noches una muy buena semana vamos Boca que hay que ganar que hay que ganar de la